¿Me comentas? Iba a ir por un chip con Thalia Porque mi celular ya está llenísimo Bueno, le quedan como cuatro nada más Por puro sea musical Ya, y entonces tenemos nada más cuatro de espacio No manches Ya, y luego pues ya ves que soy el que pone No pones nada si necesitas la fuerza Ya Yo también lo ocupo de comprar una ya Porque estoy burro y burro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién anda por aquí? Bueno, vamos Hola, hola Otra vez en el Oceamóvil ¿Ya lo aceptaron en su Facebook? Ay, no Saludos para esos que tienen Facebook Es que acá no lo dejan Ahorita vamos ya rumbo al estudio de grabación A ver, a grabar la canción de... Ya se acabó Aquí viene Nancy Hola, hola Acá viene Michael Saludos, aquí vamos El famoso Michael Romanesco Ah, qué bueno que no se cortó Roman Y sí, Gaby Hola, aquí estamos Y si está agarrando el wifi de la casa ya se va a cortar No, ya lo quité desde que salimos Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por uno Soy la conductora resignada Lo haremos con un 4 Despacio en el celular Pues, de modo, hámelos con Juan ¿Vamos por uno? No O así Este... Ay, qué hacemos, qué hacemos Ok, dale a la derecha, pues A la llave 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 Sí, buenas tardes Ya Michael ¿Qué? ¿Qué es el vocabulario, Michael? Ahí, ahí está Niños viendo Oh, pues ahora Grabé de grabación y día de pozole Qué rico Qué horrible Nancy, ni modo, se tocó manejar, no vino Jaime 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 el chofer, así se les llama a todos los choferes ¿Jaimito el chofer? Sí, ese es Jaimito el cartero Así es Ricardo Saludos, amigazos Es todo Aquí Ricardo ¿Qué pasó, Ricardo? Saludote Ricardo Saludos, Ricardo MLTV Hola, Ricardo Que tuvimos ahí la suerte Ah, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que el aire no dejaba huir? Sí Ok ¿Puedo dar derecho a la derecha? A la derecha, por favor Derecha Ok, si quieres ponerlo en los pies El aire Nada más Sí Aquí haciendo como voz de audio Decíamos, Ricardo Que hace poquito estuvimos con él en el programa Pues no sé ni tanto Este Salió el viernes el programa Estuvimos ahí grabando con él Nos la pasamos muy a gusto Ricardo Un gran saludo de todos nosotros ¿Tú, Ricardo? Puro MLTV ¿Sigan a la página? Sigan la página de MLTV Página de Osea Musical Like Y así Así es Y bueno, vamos El otro día Cuando íbamos ¿A dónde íbamos, Nancy? Que nos andamos matando Ay, no ¿Otra vez? Ah, no sé si No es cierto Porque su papá se enoja Se regañó Sí, es cierto No es cierto, papá Me hackearon No era yo Sí, es cierto No se crea, señor No se pasó un semáforo, Nancy Ay, y Oscar Es cierto Así es Yo soy la maestra manejando Es todo Acelerale, Chófer ¿Cuál era la canción que pusiste? No, era la de ¿Cuál será? Ey, Chófer Písele al gas Por cierto, de nuestro buen amigo Juan Ramírez De Los Dinos Así es Qué buena canción Así es Derecho Vamos a ver Lo que puso Ricardo Inviten a sus seguidores A ver el show De Día de las Madres Para que vean sus mensajes Ah, sí es cierto, Ricardo Bueno, Nancy Invítalos A que vean el programa De MLTV El Día de las Madres Para que vean nuestros saludos Y saludos de más artistas Así como Bueno, pues ya dije todo Ok Eso los invito Primero que nada Vayan ahí en Facebook Busquen MLTV Live Y denle like a la página El 10 de mayo Van a salir los saludos Que les mandamos a nuestras mamás Mamá Te amo Por cierto Y para todas las mamás Que ya se acerca el día Yo soy mamá Ya se acerca nuestro día Y ahí van a salir los saluditos Y de mucha gente Ellos andan en la calle también Recaudando los videos Te saludos a la madre A la madre Dijo Dijo a la madre Porque se paró la camioneta Enfrente de nosotros Algo así Así Hablando de madre Les canto Toda esta canción Sí, sigan la página de MLTV Y también Para que vean ahí Nuestra entrevista Con Adán Rodríguez Que gracias Porque nos eligieron Como la canción de la semana Yo voy manejando para acá Porque si no De nuevo les puedo decir Esa palabrota Y sí Este Y sigan también No sé musical Ya vamos a la ciudad de grabación Es todo Vamos a recoger un chip Primero Porque Porque Román sacaba El rollo de las fotos Si supieran Es que se toma puras selfies Y sí Aquí lo ven muy calladito Pero anda con puras selfies Llenó el espacio Se toma fotos Cuando se cambia la camisa Para las fans Y todo ese rollo No, lo dirás de broma Lo dirás de broma ¿Cuántas podrá hay? Gaby tiene una Que se estaba cambiando Ah, qué Bueno ¿Las quieren ver? Que si quieren ver Las fotos de Román Que estamos en el Precisamente estamos En el estudio de MLTV Sí Acá a la derecha No, afuera también Del estudio Sí Nomás que me hayan tomado A mí Cuando me están En canchones No los has borrado ¿Verdad que no? Gaby Aquí tengo la evidencia Bueno Ponle ahí Una imagen Que sea aburrosa Nomás Así es Aquí andamos Señores Andamos en la ciudad De Madera California Madera California Directo Ahorita vamos A JN Estudio Con el buen amigo Juan Ungaray A grabar el tema De Ya se Acabó Próximamente Vamos a estar En otro programa También De nuestro buen amigo Ricardo En el MLTV Donde ahí sí vamos A tocar dos canciones Y vamos a estar En entrevista Acuérdense Para ver Todos esos Todos esos shows Denle like A la página MLTV La página Like De Oseo Musical Y vamos a estar Haciendo Ahí con Ricardo Unos Unos programas Y comerciales Y ya vamos a estar Trabajando juntos Haciendo Cositas Y todo ese rollo En producción Así es ¿A dónde van? Talía Aguas Aguas Ya llegó Ya llegó Háblen de otro No te creas No te creas No hay fotos Mías desnudo Bueno no desnudones Oh baby Precisamente Vamos ahorita Contigo Vamos contigo A recoger un chip Nos lo vas preparando Please De El que me dijiste Que valía eso El otro El más grande Por favor Porque Oseo Musical Se roba todo el espacio Aquí de tu De tu viejo Dije el Galaxy 8 ¿Cuándo voy a llenar El Galaxy 8? Y mira Y ya se llenó De puro Oseo Musical Y lo que falta Y lo que falta Así es Por eso Urge ya Agarrar el 10 Por favor Yo también Vamos por Galaxy 10 Bueno Hay para ahí Hay platica en Roman Aquí andamos Michael Saludos aquí andamos Vamos con rumbo Al estudio de grabación Nuestro amigo Juan Nugaray Saludos para todos Ahí estaremos Saludos aquí vamos En camino Ella Y ya se les acabó El verbo Y ya se les acabó El verbo Los grillitos Los grillitos Así Vamos Les vamos a aceptar Un cafecito Aquí todos los que andan En madera Vamos a dar el estudio Hasta mañana salimos Primero Dios Nos espera un día A largo Pero muy divertido Así es Anoche salimos A las 12 18 Pues ya Ahora en la madrugada Casi De ensayar Dormimos un rato Y bueno Lo bueno que estamos llenos de juventud Claro Así es Así es Que sufran los viejos No Que no sufra nadie Así es Y bueno Dormimos unas cuantas horas Y vamos a A grabar Como dijimos hace un rato A grabar el estudio Y Y pues a echarle ganas No sé La gente Que no tiene idea Por ejemplo Lo que dura Es una grabación Wow Son Casi por canciones De 20 horas para arriba Casi Un día Dos días Pero Estamos con toda la actitud Para presentársela Después a todos ustedes Viene Videoclip de segundos Viene canción Ya se acabó Y luego Otra canción que viene Nasi También Muy pronto estaremos grabando Siento y tengo De esa Que ya la habían escuchado Un pedacito Es un mix De cumbia Con Reggae Está también bien padre Y también es muy pronto Enseguida de esta Vamos a grabar Siento y tengo Esa es más de amor Ya la desacabó Que son puras composiciones De aquí nuestro director Oscar Yo Este Esta Siento y tengo Es un tema muy romántico Y a diferencia Ya se acabó Es cuando ya estás cansada Pero muy pronto La van a poder escuchar Completita ¿Les cuento lo que dijo Nancy Anoche? No, no, no ¿Les contamos Gaby o no? Sí, es que ya estaba cansada La canción dice Ya, ya se acabó ¿Ah? No Pero esto ya se terminó Pero esto ya se terminó Tu tonta ya se te cansó ¿Y qué dije yo? No, no decimos ¿Ah? ¿Y qué dije yo? No ¿Quién quiere saber lo que dijo Nancy? Estábamos tan cansados Que me Yo estaba así Actuando como un robotcito Cantando Que me le cambió de letra Te voy a Te voy a multar Nancy ¿Eh? Y entonces No No me acordé de nada Somos tú Dijo ¿Les digo derecho? A la derecha ¿Les digo? ¿Les digo lo que dijo Nancy? No Sí A ver Déjame ver Carmen Cobian Ya quiero escucharlas Ah, muchas gracias Connie, Cobian Connie, ya muy pronto Primero, adiós Ando perdido Ah, que no En la Stop En la luz A la izquierda, please Ah, chinga Ya no está el carro En la madre A ver Ah Ay, ay, ay Está en la otra Ups Apenas vi tu mensaje No No, pues date una vuelta aquí Please Uf Sí es cierto Aquí estamos Yaira Bueno, no Aquí Estamos en la otra tienda Connie, Connie Ya quiero escucharlas Muy pronto, Connie Primero, adiós Que cantes un poquito la canción Que vamos a grabar ahora, Nancy Claro que sí Pero con la letra original Sí La letra que yo escribí No la gente No la letra que le cambiaste No, no, no Que dijiste Pero eso ya se te Ok Luego platicamos Nomás dejen que dé una vueltita a Nancy Aquí Es que traigo trailer Ok, te vas a Para cargar a la izquierda ¿Sale? Juanito, ya menos llegamos Ahí vamos Ok, bueno Voy a dar vuelta a la izquierda Nancy, a la izquierda Sí Ok, con ellos allá No, en esta Aquí nomás Ok Este Nancy va a cantar un pedacito de la canción Que vamos a grabar En unos minutos Si Dios quiere Y eso dice más o menos Así Ya Ya se acabó Ya terminó Aquella chica que te amaba Y dijo que te adoraba Ya se cansó Ya me voy de ti Tú no supiste valorar todas las cosas que hay en mí Por eso ya Ya se acabó Verás Te olvidaré Me buscaré otro querer Que ya no juegue con mi amor Y que me quieran Como soñé Quizás no lloraré Quizás no lloraré De los amores que tú tengas Nunca nadie te amará Como te amé Y es ahí un pedacito Un poquito cantamos Es todo Sí, no, no Para que estén Ahí una incertidumbre Exactamente El pendiente ¿Les gusta? Está bien padre ¿A poco no? Bien llegador Ya se acabó Así es A ver Espérame ¿Qué pasó Connie? ¿Te gustó o no te gustó? Ay, ay, ay Con talía Que ya hay que Llegaramos aquí mejor No Este Ahorita nos damos YouTube Dice Connie Que sí que le gustó Ay, gracias Connie Bien padre Para que la dediquen todos Dice que padre Gracias Connie Que uno que te gustó Y pues esa es la que Vamos a grabar Ahorita Si Dios quiere En unos minutos Y ya este A ver que show Tenemos calorcito Porque Traemos al aire En las patrullas Sí, yo creo que sí A lo mejor Aquí ya me lo traemos Muy fuerte Sí Sí, yo creo que sí ¿Se escucha bien? ¿Quién? ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? ¿Nos sienten? ¿Nos sienten? ¿Nos sienten? Sí, si nos escuchan Sí ¿Sí nos escuchan? A ver ¿Nos escuchan bien? Boni ¿Dónde andan? Aquí andamos en Derecho Vámonos hasta la otra Y este Andamos aquí en madera Coni Aquí está el estudio Donde vamos a grabar Saludos Oscar ¿Qué pasó? Este Armando Montaño ¿Cómo estás? Un buen amigo mío De allá de mi tierra Baterista también Muy buen baterista Saludos amigazo ¿Cómo andamos? Vente el calorcito Y bueno Ahora falta Este Alguien de ustedes Debería tener el teléfono De Mi esposa ¿Tú no lo tienes así? ¿No? No Pero le puedo hablar Por Facebook Ok No sé si ya se salió ¿Nos estás viendo? Vamos para allá Llamada Al ratito Sí Talía Baby ¿Estás en la tienda? ¿Estás en la tienda ahí todavía? Pues es que estoy esperando A ver si van a venir Si te vas ahí No te puedo hablar Porque estás en el video Exacto Ya Ahí vamos el camino Para allá Ok Ok Mándale la dirección A Nancy Por ahí Por Facebook Please Ok Porque pues ya A ver si sé más o menos Pero no sé la dirección exacta Ok Está bien Ahí te lo mando Ok Gracias Ok Bye Bye Es que esto surgió En último momento Y tenemos que tener Un chip De Treinta y seis mil Gigabytes Para Osea Musical En la siguiente cuadra Le vamos a dar a la derecha A Nancy Ok Por favor Este A ver Dejarles los mensajes Ya se los están pasando Ok Ando desvelado Y ocupo mis lentes Iván Pérez ¿Todo bien? Es todo Mi van El ganador De nuestra camisa Oficial De Osea Musical Saludos Iván La izquierda Perdón la derecha Ok Así es Este Connie Cuídense mucho Bendiciones Adiós Sale Connie Cobian Muchas gracias Igualmente que tengas Un bonito domingo Y andamos en madera Por si quieres Venir al estudio Rato Con una dotación De chocolates Y Starbucks Ay por favor No se crean Si Yo dije no se crean Pero Nancy No no si se crean Si A mi me gusta El caramel Propagino A ver A ti que te gusta Este Gaby Estábamos en la tele El otro día Perdón Gaby Ahorita dices Estábamos Estábamos en la televisión El otro día Todos apostaron Unos taquitos Y todo Si si pagaron Si pagaron No si Pero por acá Todos que tacos Tacos Y alguien salió Con un Starbucks No lo ha pagado Si es cierto Y es que Es que ya se imaginarán Ganamos las mujeres En serio Ahí está Nosotros ya le pagamos Los tacos Román Falta que tu les pagues Dos No I'm sorry Tu me has pagado De las ostiones Ajá Ah como no Si ya Ya Se lo tomió Exacto Pues no estábamos Exactamente Michael Les apostó Unos taquitos Estábamos en la televisión En el programa De MLTV Este Les apostó Ok Pero es acá Sí Es acá de izquierda No Es este Estábamos ahí Michael ya pagó Los tacos Yo me fui a los ostiones Les dije No llegaron Pues ni modo Así es Me los tuve que comer Todos Que sacrificio Que es sacrificio Exacto No te escapa No te escapa No tienes que pagar Y si Y el Starbucks Suelta el Starbucks El Starbucks Acá mi amigo En estado de Romalesco No Y como no Se ha pagado Y no fue ese día Es doble No Es para todos Ah no Pues Ah Si no Para las damas Porque nos lo debía Las damas Exactamente Depiéndete No 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 O sea la pura fe Y luego anoche Anoche tuvo una presentación Y La pura milloniza Con el romano Así es Soltero Sin compromiso Sin compromiso Soltero Sin compromiso Carro pagado No Es para acá En frente Ya Y este Ahí está Candidato Soltero Libre Sin compromiso Perdón Pero es que todos Somos solteros Con cartera llena Ano aquí El único casado Es este Oscar Pero ahí en fuera Todos Así es No Mira Nancy Perdón Por ejemplo Talía Entiende No te preocupes Si te va a dar Pozor al rato No Talía Yo sé que aquí Tienen que tener más que Todos somos solteros Menos Oscar Así es Yo sé Yo sé Talía te queremos Talía te amamos ¿Por qué crees que no iba A los conciertos De los baquetones Cuando tocaba yo En baquetones Tenía que aguantar Aguantar Así es Pero pues nada Ya todos saben Hasta en el gol De la flaca Salió que ya ves Hace cinco años Oh y luego en Univision También salió El reportaje Nosotros Así es Así Y no No pasa nada Así que todos Todos Ok Así que sí Sí pues vale Vamos en camino Espero que todo Este grabando Viviendo bien Porque No sé Alguien lo está viendo Su celular No verdad Yo pero no Tiene ¿Sí se ve claro? Sí Ándale Muy bien Tenía que rifar Galaxy 8 Que ya Ya está Por pedir el cambio Al 10 ¿Me recomiendas El 10 Romanezco? Sí ¿Está perrón? Sí Sí Es todo Ah ¿Qué les digo? Romanezco La pura fera Ya trae el Galaxy 10 Y luego Ni siquiera Ni siquiera En paguitos Como nosotros Acá humildemente No Sacó El billetal Ahí cash No ¿Cuál check? Aparte de check Maneja puro cash A base a la izquierda Creo Es que nunca he venido Para acá ¿Ven algún bus Mobile Por alguna parte Allá está Allá está Ya lo vi ¿El único bus Mobile ¿Qué, Michael? ¿Ahí está uno ahí Sí No, yo quiso saber El único bus No, yo quiso saber No, yo quiso saber Está 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 ahí varios No, apenas Apenas Te tomé No, te tomé Bostezando Bueno, verá Para que vean Es que salimos bien tarde Pero yo ando con toda la pila Estoy cantando Ya vamos, Juanito Sí Ya está Te vamos a llegar Así es Qué bonita es la ciudad De Madera, California Exacto Te voy a venir a vivir para acá Próximamente Todo sea musical Va a vivir aquí en Madera Así es Pero amanezco Pues que le cuesta Un tinchi Jet Y de volar Así es Gaby Nos la vamos a traer También aquí a Madera Michael Muy pronto ¿Es muy pronto O muy pronto? Muy pronto Es todo Para estar produciendo Más pronto Y más Efectivo Sí, mejor vayanse ustedes Para Fresno Somos más en Fresno Y sí, somos la mayoría Sí, pero dónde está el jefe Sí, pero dónde está el jefe Por eso nos llevamos al jefe Pobre Que por eso les digo Que mejor aquí Por eso yo decí Así jugamos Así nos llevamos Allá está ¿De qué lado? Ay, yo sí quiero un café Les dije que no me la tienda Pero nadie me peló ¿Quieres dejar? Cuando yo miré Ya dijiste ¿Cómo ya salí de la tienda? Ok Es que aquí no es México Aquí es California ¿Dónde? Ok, pues un café de olla Por favor Ok, ahorita vengo Voy por el chip Esa Les sigo, les sigo Sí, exacto Aquí anda más Román ¿Ya vas a pagar el Starbucks? Vamos a buscar un Starbucks En lo que viene Oscar ¿Si quieres? Vamos a buscar un Starbucks ¿Va a durar mucho? No, ahorita que venga Oscar, nos vamos ¿No quiere nada de la licor? Ahí está De la licor Pero de la licor De estos, mira, ya agarré ¿Ahí dónde está? Café de los de vidrio De la licor De la licor Un café de la licor Pues si venga un café también ¿Y Starbucks también? No, mejor en Starbucks Para que se despegue No, es que eso está muy bien ¿Eh? No, pero yo quiero café caliente Allí en la licor Yo no soy normal ¿Quién anda por ahí? Vamos a saludar Vamos a ver Vamos a ver quién anda por ahí Saluden chicos Como les dijimos Ya vamos para el estudio de grabación ¿A dónde va? A un cargador A grabar el nuevo tema Ya se acabó Ya se van todos Ya, ya Ya se acabó Ya se acabó Pero todavía no la grabamos Nos quedamos las chicas Guapas Dios sea musical Guapísimas ¿Qué les digo? Siempre los hombres Son los que más tardan En salir y en alistarse Nosotros de tempranito No, no, no No es justo Nos tienen muy mala imagen Mira, nosotras listas Y ellos que uno fue por una cosa Otro por otra Por el cargador El otro checarse Ay, Dios mío santo Ya me está dando hambre Mejor de aquí No vamos a los tacos ya Más tarde nos vamos al No, no es cierto Juan, ya vamos para allá A ver, ¿quién está viendo? Saluden Erika Rojoluna Josefina Oseguera Saludo a todos los que nos están viendo Saludos Josefina ¿Cómo estás mujer? Mucho tiempo sin verte Saludos Karina Karina, qué leo Teresa, saludos ¿Cómo estás? A ver, ¿cuándo te veo? Ya llegó alguien Ya llegó alguien Ya llegaron Nada más falta uno Ahí está, Michael ¿Quién falta? No, no, falta Román ¿Qué malo? Si nadie trajo café No, no ¿Tú dijiste que querías de Starbucks? Bueno, aquí Entregándole el recibo A la tesorera A la administradora Ahí te va Nancy Ok, perfecto Se la contó Ese no califica ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? La loquera por este lado Román fue al licor Vamos a pasar por él ¿A qué? Ah, no sé Que Román esco El bajista fue a la licorería ¿A qué iría? ¿A qué iría? Ándale, ahí está la ley En serio It's okay, it's okay Son las 2.17 No Ah, no, no, no Oye, esa era la velocidad La 1.18 Ya llegó Román Ya llegó Román Para el centro Gaby Ahora sí Para allá Bueno Lo bueno que aquí estamos A tres minutos Del estudio de grabación Ay, aquí no hay tiempo ¿Cómo no? Mira Sí, sí hay Ok Yo creo que me voy a ir por acá No, no tú quieras Ya va Dale para allá Que al cabo Si te dan ti Que es a ti Recuerden chicos La seguridad de mi dinero Cuando vayan Recuerden se poner Voy el recibo Voy el recibo Voy el recibo ¿Quién? El jefe paga Es todo ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? Claro que yo pago Pero de la cuenta O sea, musical Claro Claro No pienso que Que soy mi bonita Así igual que Román Ay, qué lindo Muchas gracias señor Le vamos a mandar Vamos a mandarle un saludo Al señor Que nos otorgó No, se me cae el celular Muchas gracias señor Acá es el señor De la camioneta Nos dejó pasar Es mexicano Muy bien Es lo bonito De nosotros los mexicanos Que somos bien amables Bien cordiales Así es Oh, decía A las seis Más o menos Vamos a tener un pozole Vamos a tener un break En la grabación Y vamos a tener un pozolazo Si Dios nos lo permite Para ganar energías Un pozole Quien quiera venirse A las seis Vamos a comer pozole Ok, la dirección es ¿Qué no se escuchó? Se cortó ¿Se escuchó? Ok La dirección es Bueno, mándanos Por inbox Por inbox Por inbox Si les mandamos El saludo Digo, la dirección La dirección El saludo Estoy traumado Con la tele y la radio Y todo ese rollo Y los videos De esa musical Ah, mensajes Mensajes No los he visto Oh my god Mis lentes Oh, oh, oh Aquí están Ay, qué bueno Sí son los míos, ¿verdad? Sí Oya A ver Bueno, saludos Sorry Josefina Oseguera Hola, Gaby Hola, Josefina ¿Dónde estás? Ah, aquí está Ya me quitaron Qué malo ¿Dónde estás? Ah, es que tengo Estaba de este lado Josefina dice Hola, Gaby ¿Quién más? ¿Quién más? Escribió Connie Oh, ya Bueno, vamos Ahora sí Vámonos directo Y sin escala Andaban buscando El Starbucks ¿Qué pasó? Está muy, muy lejos Todo soporto No hay que estar Cárgate a la izquierda Los coristas Graba a los coristas Sí ¿Cómo se frena de aquí? Mira, y luego una bici de enfrente No inventes No dicen nada Y dicen todo Nancy quiere una autopista Para ella sola Espere, pero es que el carril Viene una bicicleta en medio Y luego se paran en curva Vamos a terminar Vamos a grabar bien a gusto Y terminar este día bien a gustísimo Vamos a decirle Nancy que sí Sí, Nancy No, no Sí está acá No, y luego es la voz Imagínense No quiero que salga Ya se cagó enojada Y si de por sí Oh, sí tengo que meter los sentimientos Y sí, si de por sí Lo que dijo anoche ¿Ya le dijiste lo que dijo? No No te has dicho Digo que me le cambió de letra la canción Y Bueno pues Entonces, ¿qué puede pasar? Si esa canción es para matar a la pareja O la expareja No No, derecha Con eso lo que le puso Ella la mató Y que te mató Y la refundió Veinte metros bajo tierra No soy tan mala Nomás lo pienso eso Ay, sí Si ven que el celular se mueve Eso no lo digo Es porque Nancy Ay, que otra vez Me sacude Mónica Torres Saludos familia Torres Yo tengo familia en Madera Órale, que bien Este Sí, aquí Saludos Mónica Torres Que tengas un bonito domingo Y bueno Qué padre que tengas familia aquí en Madera Muy bonito Madera Aquí estamos llegando Casi casi al estudio JN Saludos Mónica Y pues si Si tú vives aquí en Madera Pues Te aceptamos unos tacos Unas sodas No te creas Te vienes con nosotros A cotorear Bueno Vamos llegando Casi Ahorita vamos a A parar Porque ahora sí Vamos a Poner aquí A bajar las cosas Y todo ese rollo Hemos llegado Gracias a Dios Gracias a Dios Vamos a Acomodarnos A pasar todo Ahorita Ahorita van a ver el estudio Ya estoy nerviosa Nervioso lo sé Ah no Eso no es el dicho Y sí Aquí está la Mi Starbucks Les dije que la licor Ay pero no me hacen caso Y sí Sí está mi portavoz Allá Aquí abajo ¿Ves? Ah sí Gracias Romana Que huele eh De modo Hola ¿Cómo estás? ¿Estás tu papi en el estudio ya? Sí ¿Sí? Ok Vengas muchachones Bueno vamos a A pasarnos Llegamos a JN Estudios Aquí estamos Aquí estamos Bueno vamos a esperar Al ingeniero Para empezar A hacer Toda la grabación Este día Va Para Largo No 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 hay uno Hay muchísimos O para conectar Sí Gracias Mientras Aquí Vamos ¿Qué? Ya está Ángel No hay No es... La padecita de mi salud Mamá Es todo De que? De que? No, de Río Baco, de que no Te tomé el puro logotipo Me gustan chips Pero hay que tapar la marca Para aguantar tantito Hay que que lleguen los tacos ¿Tacos? Hoy no es día de tacos, Nancy ¿Hoy no es día de tacos? ¿Cómo que no? Es que era domingo Hello, pozolazo nos espera Pero alguien se va a piadar y mientras El pozole nos lo trae un taquito Estamos en la televisión, tacos Estamos en la radio, tacos Estamos en el estudio, tacos Estamos dormidos, tacos Por eso Taquero mucho Ok Hay personas que te hacen más bonito Tu mundo Taqueros les dicen Taqueros mucho Bueno, nos vemos un ratito Vamos a acomodarnos A ver que rollo Aquí estamos ya en el estudio Y... Bye Vamos a poner cargada el celular Bye No 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 No